Primera llamada Segunda llamada, tercera llamada y comenzamos De amar y caballeros, niñas y niños, larga de todas las edades Abran bien los ojos y preparen sus antenas para el mejor y único circo de polinizadores Sean ustedes bienvenidos a este circo donde nuestros amigos los animales vuelan libres Y son los responsables de producir la mayoría de las frutas y semillas que comemos a diario Apreciable público, es importante que sepan que la producción de frutos y semillas Que vemos en el campo y en los mercados es gracias a la ayuda de nuestros amiguitos los polinizadores Para iniciar permítanme presentarles a los polinizadores más conocidos y queridos del mundo circense Demos la bienvenida a un único e inigualable Trio Maravilla Hey, hey, mi nombre es Nala y como pueden ver soy una linda abeja Yo soy Lulú, soy un abejorro Falto yo, falto yo, soy Lola la avispa Y juntos somos el Trio Maravilla Nos dicen el Trio Maravilla por nuestra gran labor al producir la mayoría de las frutas que conocemos Incluso aquellas que no les gustan, pero que a sus mamás sí A mí me gusta mucho mi trabajo porque voy de flor en flor buscando a Néctar Ojalá pudieran probarlo, es un juguito muy rico ¿Y qué les cuento del polen? Miam, miam, miam Desde que somos narvas, o sea bebés, el polen es nuestro alimento básico y nos ayudan a estar bien fuertotas Cuando crecemos, consumimos más Néctar que polen, por lo que transportamos el polen de flor en flor polinizándolas Cuando trabajo, es normal que rinquen mi cuerpo, se impregne el polen y se llenen unas canastitas que tengo en mis patitas llamadas corbículas Así, cuando voy de flor en flor, el polen que traigo se queda en otras flores y con éxito se formarán nuevos frutos A esto se le conoce como polinización En un futuro, cuando se formen las semillas, éstas darán origen a nuevas plantas de mis flores favoritas y tendré más comida Miam, miam Yo soy Lulú, la bejorra Integrante de las fuerzas especiales de los bombarderos al servicio de la polinización Al igual que Lala, me alimento de néctar y recolecto polen Sin embargo, mi cuerpo es más grande que el de Lala y Lola Las envidiosas dirán que estoy gordita, pero no, estoy puertecita Además, tengo en mi cuerpo muchos pelitos donde se me pega el polen También aguanto más el frío, a diferencia de mis comadres Tal vez se pregunten, ¿por qué vibro mucho? Verán, el tipo de polinización que llevo a cabo se llama polinización por vibración Y es que a veces está difícil obtener el polen de algunas flores Por lo que debo aferrarme bien fuerte a la flor y mover rápidamente mis músculos para el vuelo Y así produzco un zumbido mientras obtengo rico polen Mis flores favoritas son las de tomate Sí, con el que hacen las ricas salsitas para sus tacos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué Dios! Mi nombre es Lola y soy una avispa Un dicho popular dice Dios creó a la abeja, pero el demonio hizo a la avispa Eso no es verdad Los humanos me consideran peligrosa Y la menos carismática del trío maravilla Sin embargo, también soy polinizadora Y depredadora de algunos insectos plaga Es decir, me alimento de todo aquel insecto que represente un problema para los cultivos Yo soy una avispa de los higos ¿Les gustan los higos? ¿Sabían que los higos son muchas florecitas? El higo es mi fruta favorita Bueno, bueno Algunos de mis amigos científicos ya se dieron cuenta De que me gusta entrar a los higos y poner mis huevos en algunas de las futuras semillas Mis hijas, una vez nazcan y crezcan Se encargarán de transportar el polen a otra planta Sin mí y mis hijas no podrías comer higos Nosotras somos El trío maravilla El trío maravilla Despidamos con un gran aplauso al trío maravilla Maravilla exacto De malabares chicas Hola, damas y caballeros huevos Digo, digo, caballeros Niños y niñas Antes del siguiente acto Deben poner mucha atención a la siguiente adivinanza Para saber a quien recibiremos en el escenario ¿Están listos? Helicóptero con plumas Que con tu vuelo vertical muestra el sudor natural en la flor que te perfuma ¿Quiénes? ¿Quiénes? Recibamos con una calurosa bienvenida a las alas más brillantes y rápidas del mundo de las aves ¡Es polibril! ¡Wow! El día de hoy tenemos un gran público En realidad, no estoy tan seguro de que el néctar que traje sea suficiente para todos ¿A ustedes les gusta el néctar? A mí me encanta muchísimo Además, me permite obtener las calorías suficientes para poder volar y ayudar en la polinización El néctar es lo que más me encanta en el mundo Mi lengua es tan larga que me permite seccionar el néctar de las flores Puedo visitar entre 500 a 3.000 flores por día Mis flores preferidas son las rojas o anaranjadas brillantes, como mis plumas Especialmente aquellas en forma tubular y comer, comer, comer Cuando estoy en pleno festín, llego a tocar los estandes de la flor Que son las estructuras donde está el polen Adheriéndose este a mi primaco De esta manera ayudo también en la polinización Otra cosa que deben saber de mí Es que gracias al diseño de mi esqueleto Puedo volar en todas direcciones Incluso de reversa, mami ¡Ajajaja! Así dicen aquí en Tapachula Y mantenerme volando estático en un lugar Mis alas se mueven hasta 70 veces por segundo Eso no cualquiera Mis alas se mueven súper rápido Que pareciera que estoy suspendido en el aire Una cosa más Algunos de mis amigos investigadores Ya se dieron cuenta de que el néctar artificial que ponen en los bebederos en sus casas Nos hace daño Les agradezco mucho si ponen algunas plantitas cuyas flores tienen néctar natural Hasta la vista larvas Digo, niño Nos hacen de la polinización una payasada Recibamos los payasos más hedonos A los que menos olorosos De día o de noche obtenemos néctar y polen Somos de diferentes colores Algunos metálicos y llamativos Otros grises y otras negras Peludas o con poquitos pelos Grandes y pequeños Nosotros somos los gemelos olorosos Quizás muchos se preguntan que hacemos aquí si solo somos moscas Y nos gusta estar en la basura y en la popó Pero en la realidad es que somos tan diversas Que algunos de nosotros entramos a la arda tarea de la polinización ¿Les gusta el chocolate o el mango? Pues nuestras amigas sirfirina y forcipomia Vaya es que tienen nombres difíciles Son las responsables de producirlos ¿A verdad que no te esperaban esa respuesta? Algunas otras compañeras moscas les gustan los aromas a carne podrida Y como esta dolorosa estapelia gigantea Puchi A mi me gusta, a mi me gusta Los jueves por la noche nos reunimos con las demás moscas de nuestra calle Para platicar los chiles del momento Dice la mosca esperanza que el primo de un amigo le contó Que algunas moscas son engañadas por flores que producen aromas intensos Similares a la materia orgánica en descomposición ¿A poco? Eso explica por qué la mosca juliana Le encontró pole más resposo fuera de su ruta de polinización Sí, y también me dijo que agarraron al hijo de la mosca Francisca Robando néctar, ¡qué escándalo! Ay querido público, la verdad ustedes no están para saberlo y yo para contarlo Pero por nuestro rumbo se ve cada cosa Mejor ya vámonos a la casa de la mosca esperanza A seguir chismeando No, pues sí que están buenos los chismes del escuadrón oloroso A continuación recibimos a las hermanas más bonitas Grandiosas e intrépidas El dúo de día y de noche Hola a todos Yo soy la señorita Mari y de apellido Posa Y yo soy Pole Y apellido Ya Es que mi papá era chino Juntas conformamos uno de los grupos más bellos de insectos Conocido con el nombre de repidóferos Que significa alas con escamas Las mariposas nos distinguimos por poseer muchas y variadas combinaciones de colores Volamos durante el día Nuestro cuerpo es efecto y nuestras antenas son sencillas En cambio, nosotras las polillas Somos de colores menos llamativos y volamos durante la noche Tenemos el cuerpo rechoncho y nuestras antenas pueden parecer cepillos Ambas amamos saborear el néctar y el polen de las flores Pero a diferencia de poli, yo salgo a polinizar durante el día Cuando visitamos las flores Extraemos el rico néctar con nuestras largas lenguas llamadas el pilitromba Y transportamos el polen a otra planta Propiciando así la polinización Me pone muy triste contarles Que aunque nuestra labor es muy importante Estamos comenzando a desaparecer Los pesticidas nos están matando Están destruyendo nuestras casas y alimento La introducción de especies exóticas compiten con nosotros por el alimento Nos enferman Y nos estamos muriendo de calor con el cambio climático No solo nosotras, sino también nuestros amigos polinizadores Amiguitos, una manera de ayudarnos Es evitando el uso de productos químicos que nos envenenen Sembrando muchas plantas con flores en nuestros jardín Y cuidando nuestros nidos Estos consejos le damos porque sus amigas, el dúo de día y noche somos Ahora querido público Para cerrar con broche de oro Con una aparición especial Tenemos un superhéroe entre nosotros Alivemos su nombre a través de la siguiente adivinanza Es un animal y su nombre lleva todas las vocales ¿Quién es? Aquí una pista Buenas tardes a todos Yo soy el murciélago Tito Lamento la tardanza Pero a esta hora acostumbro a estar dormido Veo alguno que otro con el ojo cuadrado ¿Qué pasó amiguitos? ¿No sabían acaso que yo también soy un polinizador? Y por cierto, uno muy importante Hace muchos años Sus antepasados los humanos nos querían y valoraban Porque se dieron cuenta de nuestra importancia como polinizadores Por las noches nos miraban como nos alimentábamos de las flores más bellas Y se dieron cuenta que si nos protegían A cambio tendrían muchos tipos de frutas y bebidas Que actualmente nuestros papás consumen Como el mezcal y el tequila Nosotros los murciélagos nos gusta trabajar durante la noche Y eso se debe a que no tenemos una buena vista Pero si tenemos un buen oído Así que usamos frecuencias producidas por nuestros chillidos Que como ondas sonoras rebotan en las cosas y nos permiten ubicarnos Al contrario que mis amigas las abejas Que prefieren flores de colores llamativos A nosotros los murciélagos nos gustan los colores más claros Los que no me conocen me preguntan mucho ¿Cómo le hago para obtener el néctar de las flores si no tengo un pico? Bueno, pues tengo una lengua tan larga Que me permite chupar todo el néctar que quiera Aunque a veces debo meterme casi a toda la flor para poder comer bien Es entonces cuando se me pega el polen que dejo en otras plantas Facilitando así la polinización Los tiempos han cambiado Extrañamos a sus antepasados los humanos Porque ellos si nos cuidaban Ahora nos tienen miedo y nos llaman fe Y con lo del COVID ya ni les cuento Nuestras poblaciones están insinuyendo Como superhéroe les voy a dar un consejo amiguitos Ayúdanos a seguir contribuyendo a la polinización Si nosotros no podrías comer muchas frutas y semillas Las plantas no se reproducirían Y los humanos podrían desaparecer junto con nosotros para siempre Por eso entre todos cuidemos a los polinizadores Si nosotros no podrías comer muchas frutas y semillas Las plantas no se reproducirían Y los humanos podrían desaparecer junto con nosotros para siempre Por eso entre todos cuidemos a los polinizadores Despidamos con un fuerte aplauso a nuestros amigos los polinizadores Y recuerden amiguitos Seguir los consejos que nos han dado Y la próxima vez que veas un polinizador Dale las gracias por todo lo que hacen por nosotros Hola amiguitos Este es el jardín para polinizadores Que pusieron aquí en Ecosur Unidad Tapachula Hay muchas flores muy bonitas De aromas muy ricos Pero sobre todo muy sabrosas Saben muy ricas Por ejemplo Esta florecita se llama simia peruviana Es la preferida de mi comadre Mari Hola Mari Además de florecitas También tienen un hotel Donde se pueden hospedar Algunos polinizadores Este hotel Se especializa En hospedar Abejas solitarias Así que ya saben amiguitos Pongan en sus jardines Plantitas con flores Para que podamos ir a visitarlos Hasta luego Adiós 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 Gracias.